¿Qué tal chicos? ¿Buenos días? ¿Me escuchan ahí? No, Juan. Tenía problemas de internet. Sí, ok, perfecto. Dice Almeida Martínez. Presente. Cervantes. Déjenla subo que si no nos escucha. Ahí está. Cervantes no viene, ¿verdad? ¿O ya no va a venir? No, ya no viene. Ok, voy a borrarlo de una vez. Cordero. Presente, profe. Enríquez. Presente. Esteban Ramírez. Para presumirte. Fabiano Bando. Tampoco. Se va a presentar la siguiente semana. Ok. Figueroa Palomo. Presente. Gámez Pérez. Presente. García Cruz. Presente. García Patiño. García Patiño. No, ok. González Martín. Presente. Hernández Esteves. Hernández Esteves. Presente. Hernández Valdés. Presente. Herrera Núñez. Presente. Jit Saavedra. Presente. Hurtado Ramírez. Hurtado Ramírez. Isiordia. Presente. Larrañaga. Presente. López Álvarez. Presente. López Juárez. Presente. López López. López López. Lozano Villalobos. Presente. Martínez Bocobachi. Martínez Ríos. Presente. Mireles Ramírez. Presente. Ok. Paz Merino. Paz. Permiso. Tiene permiso. Paz no está. Ramírez Viga. Presente. Rodríguez Durán. Presente. Romero Contreras. Presente. Sánchez Cota. ¿Ya no viene o se va a venir? Ya no viene. Ok. Lo borramos de una vez Sánchez Cota. Serrano Noguerón. Presente. Talamantes Guzmán. Talamantes. Talamantes. No. Vallejo. Presente. Vázquez. Presente. Velázquez. Velázquez Gabriel. Velázquez Gabriel no, ¿verdad? Velázquez Sánchez. Presente. Y Vera Jacobo. Presente. Perfecto. Entonces, vámonos de lleno. Respecto al libro que les tengo, es compartir, es este de aquí. A ver. Pueden ver ahí este libro. Este se lo voy a enviar a su jefe de grupo cuando cargue la siguiente tarea, que es la tarea de esta semana, que es la 1.2. Cuando se le envíe el correo al jefe de grupo, ya que esté cargada a CESWeb, se la envió también al jefe de grupo. Y también voy a enviarle el PDF de este libro. En dado caso, que no lo pueda enviar porque esté muy cargado, o que, perdón, que esté muy pesado, o que no pueda mandarlo por correo, le voy a enviar la información, que es esta. O sea, simplemente busquen el libro así tal cual, en internet. Este, introducción a la probabilidad y estadística, pónganla ahí en Bendenhall. El Beiber, el Beiber, es dos veces así. Este, y décima, tercera edición, ¿no? Y ya, les va a salir ahí. Y ya le ponen PDF o libro, cualquiera de las dos, y les va a aparecer el PDF y lo descargan, ¿no? Está muy completo este libro. ¿Y dónde está el índice? Aquí está el contenido. Entonces, precisamente... Voy a cerrar aquí. Ahí está. Precisamente, hemos seguido temas de este libro. Comenzamos por estos, ¿no? Este, población y muestra, estadística descriptiva, este... Y ahora, ¿qué otra cosa? Vimos también lo que son las variables y datos, tipos de variables. Este ya lo vimos con el ejercicio que hicimos la clase pasada. Dice, página 10, y aquí está, página 10. Dice, tipos de variables. Esto ya lo vimos en el ejemplo pasado. Y ya podemos distinguir los tipos de variables, ¿no? Tanto cualitativas como cuantitativas, y en cuáles se subdivide cada una. Sabemos que las cuantitativas son discretas o continuas, mientras que las cualitativas son nominales o, este, ordinales. Ahora bien, antes de comenzar aquí con los tipos de variables y todo esto, bueno, esto ya lo vimos. Solamente quiero rescatar algo de aquí. Ok. Aquí específicamente, ¿no? De aquí vamos a correr más adelante. Pero, antes de esto, fíjense. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá a la pantalla en blanco. Y hay que recordar, ¿no? Aquí está mi población. Y rápidamente la voy a rellenar. Y ahí está, ¿no? Toda esa es mi población. Supongamos que son mis alumnos, ¿no? De aquí de la universidad. Sin, este, especificar la carrera, ¿no? Aquí están todos los universitarios. Ajá, dígame. Este, a Vianey le está fallando el... Que me mande correo o que al final me avise y todo bien, ¿ok? Ahí como explicamos al principio. Todo bien. ¿Mande? Creo que a Yalitza también, no sé. Sí, ellos saben las reglas. Si no, que me contacten. Manden correo o al final de la clase que me digan si llegaron o no para poner su retardo. ¿Ok? Ahora, dice, esta es mi población y voy a tomar mi muestra, ¿no? Alumnos, por ejemplo, de comercio internacional. Y ya voy a ganarlos a seleccionar. Aquí mis alumnos de comercio internacional. Los que yo consigue, ¿no? Estos son los de comercio. Esta va a ser mi muestra. ¿Ok? Ahora bien. Entonces, si mi población son todos los alumnos de la universidad, voy a ponerle aquí, que no se me voy a olvidar. Mientras que de este lado tenemos la muestra. Ahí está, ¿no? Esta es mi muestra. Ahora bien, ya que tengo mi muestra, voy a obtener mis datos que se presentan en forma de variables, que fue lo que vimos en la clase pasada. Una variable, en pocas palabras, es una respuesta, una respuesta que a una pregunta. Tengo aquí, estos, cada uno de estos, voy a poner aquí pequeñito. Así delgadito. Así delgadito, que apenas se note. Estos se llaman... Elementos. Que son los elementos o individuos que los que yo estoy analizando, ¿no? Mi muestra, perdón, mi población, alumnos universitarios de UBA, ¿no? De ahí de la universidad, de Tijuana. Me faltó ponerle de Tijuana, pero bueno. Ahora mi muestra voy a únicamente tomar los alumnos de la carrera de comercio internacional de aduanas. Y ahí está, ¿no? No supongamos que únicamente son esos que hay ahí, que son siete, ¿verdad? Entonces, a esos yo voy a aplicarles una encuesta o el estudio que yo estoy haciendo en base a algo. No voy a preguntar este... Supongamos que yo busco saber la edad promedio de los alumnos. Entonces, aquí, yo voy a tener aquí mi lista. Una vez que yo le aplique las encuestas a ustedes individuales, yo voy a tener mi hoja de respuestas, muy importante. Que es mi tabla donde voy a capturar los datos que yo estoy capturando. ¿Ok? Este que estoy, perdón, esta información que estoy sacando, que son las variables. Voy a ponerlo por aquí así. A ver. Yo creo que aquí así está bien. ¿Ok? Entonces, voy a poner... Son uno, dos, tres palomitas. Una, dos, tres. Dos corazones. Y dos estrellitas. Y dos corazones, dije, ¿verdad? Ahí está. Esos son mis alumnos, ¿no? Los separé así. Supongamos que... Como para no dibujar monitos y monitas o únicamente puntos, pues tengo esta opción de dibujar a... De pegar únicamente esas figuras. Entonces, supongamos que las palomitas son del sexo masculino, mientras que los corazones femenino y la estrellita, pues, ninguna de las anteriores, ¿no? Y listo. Vamos a dividir a estos en tres preguntas. Vamos a hacer tres preguntas nada más. ¿Ok? Entonces, yo voy a preguntarles en la encuesta de lo siguiente. Nada, tres preguntas nada más. Género, edad y cuatrimestre. Estudias, ¿ok? Entonces, ya le ponemos aquí. Ah, y justo estos datos. Por ejemplo, este palomita va a ser mi individuo A. Este el B. Este el C. D. E. F. ¿No? Tal vez aquí lo tengamos como Pedro, Juan, Lucía, etc. O tal vez lo tengamos aquí. Pero estos son mis elementos, ¿no? Mi elemento A, mi elemento B, mi elemento C. O puede ser mi elemento 1, mi elemento 2, el individuo 1, el individuo A, el individuo B. ¿Me explico? Únicamente hay que saber quiénes son los individuos o involucrados o elementos en el estudio. Ahora, de este lado, voy a poner aquí las respuestas. ¿Las respuestas de qué? Las respuestas de la pregunta 1 y la pregunta 2. Y la pregunta 3. O puedo manejarlos al revés. Arriba los números, acá las letras. ¿Ok? Entonces, así está. Entonces, supongamos. El primer individuo, el individuo A, este, sexo, pues es masculino. Porque vemos que las palomitas son masculinos, ¿no? Pregunta 2. Edad. Voy a ponerle ahí 21. Luego, dice pregunta 3. Cuatrimestre que cursas, quinto. Ahí está. Individuo B. Bueno, todos los individuos de palomita, pues son masculinos. Contestan lo mismo. Este tiene, ¿qué les parece? 23. Este, 21. Para esto, esta es mi tabla que yo puedo formar con mis respuestas, ¿no? Mi hoja de respuestas. Voy a poner aquí el individuo A, cuáles fueron sus respuestas. Pero esas respuestas, cada individuo o cada elemento me las va a ir aportando. Si yo se las pregunto, si yo le aplico una encuesta, ¿me explico? Entonces, cada elemento contiene, ¿qué? Contiene datos diferentes. Por ejemplo, este tiene 23 y va en cuarto cuatrimestre, ¿no? Por ejemplo. Este tiene 21 también como el A, pero este va en cuarto también. ¿Ok? Entonces, si se van dando cuenta, estos, repito, datos que estoy juntando. A ver, voy a ponerle aquí. Todos estos. ¿Son qué? Son por fin mis datos. Esos de ahí son mis datos, ¿ok? Y estos datos también se les conoce como variables. Estas son las famosísimas variables que estábamos viendo en las clases anteriores. ¿Ok? ¿Por qué variable? Recuerden que en el ámbito matemático únicamente hay dos tipos, dos sopas. O letras o números. Las letras se llaman, los números se llaman constantes y las letras variables. ¿Por qué? Porque los números, su valor es constante. ¿A qué me refiero? El 4 siempre vale 4. El 5 siempre vale 5. El menos 2 vale menos 2. El punto 4 vale 4. El 1.7 igual. Incluso las fracciones. Se conoce cuánto vale, ¿no? Los números únicamente se miden del 0 al 9 o del 1 al 0, como quieran verla. Pero únicamente conocemos esos 10 números, ¿no? A partir de ahí yo puedo formar números diferentes, con 3, 4, 5, 7 cifras. Y puedo repetir cifras o poner ceros. ¿Me explico? Siempre voy a conocer el número. Es una constante. Siempre va a ser igual. Al contrario de las variables, que son las letras o incógnitas. Las incógnitas, pues yo no conozco su valor. Por ejemplo, la X. La X va a tener diferentes valores. A veces va a valer 5, a veces va a valer 10, a veces va a valer 20. Es como si yo les digo, este... Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente clase, que es en X días. Si ustedes no saben cuántos días faltan para la clase, van a quedar... Oye, pues ¿cuántos X días? ¿7, 1, 2? ¿Cuántos? ¿Me explico? Entonces, la X va a valer a veces 2, a veces... Depende de la pregunta. ¿Cuántos años tienes? Y la respuesta es X años. ¿Cuántos años son? 21, 23, 21, 21, 25. ¿Me explico? Entonces, la variable es eso. Ese dato va a ser variable. A pesar de que es la misma pregunta aplicada. Si yo aplico la misma pregunta a un elemento diferente, como en este caso al elemento B, la pregunta de la edad en el elemento A me arroja una respuesta o una variable cuantitativa continua. ¿Ok? Perdón, cuantitativa discreta. ¿Ok? Porque es una medida de unidad, unidad de medida, los años, 21 años, es una cuantitativa. Mientras que la del sexo, que dice masculino, es una variable ¿qué? Cualitativa. Cualitativa nominal, porque no tiene orden, porque me estoy refiriendo a un género. ¿Ok? Únicamente es distinción. Es como los colores, como los días de la semana. ¿Ok? Únicamente es para distinguir. ¿Ok? Aquí si yo preguntaría, este, puesto en tu trabajo o así, ya contaría como algo de orden, ¿no? Una ordinal, pero no lo es. Y aquí abajo, cuatrimestre que cursas, primero, segundo, tercero y cuarto. Es otro tipo de variable, y ya la voy registrando, ¿no? Entonces, a lo que voy, las variables se hacen eso, respuestas son mis datos obtenidos, que yo le estoy sacando a mis elementos, no exprimiendo. Estos elementos pueden ser a toda la población, o de preferencias selectos, en muestras. ¿En muestras de qué? Aquí me fui con los alumnos de comercio internacional, me puedo ir con los alumnos de derecho, me puedo ir incluso con los alumnos que vayan en cuarto o cuatrimestre para arriba, sin importar la carrera, o de cuarto o cuatrimestre para abajo, sin importar la carrera, o únicamente me voy a analizar a los alumnos únicamente del sexo femenino, sin importar el cuatrimestre, la edad o la carrera. ¿Me explico? Entonces, yo voy haciendo las muestras a mí, depende del objetivo que yo busque. ¿Ok? Entonces, continuando con la mini encuesta de acá arriba, que le hacíamos a los alumnos, pues bueno, aquí me salieron las variables del individuo A, masculino, veintiuno y quinto. Bien. Entonces, las variables de este, en este es igual, en esta cambia y en esta cambia. En este, el individuo C es igual a los demás, es igual a la primera y es igual a la segunda. ¿Me explico? Hay datos que van a coincidir o se van a repetir en ciertos elementos, más no quiere decir que todos los elementos se comporten igual y mientras más preguntas haga o mientras más este, sí, mientras más preguntas o cuestiones yo forme, más variables voy a obtener y por lo tanto, mis respuestas van a empezar a ser para arriba y para abajo, ¿no? Muchos no van a coincidir, muchos se van a coincidir, etcétera. Continuando, nos quedamos con la estrellita, ¿no? Y dice, este, género, vamos a ponerle que aquí, pues es femenino y la estrellita pues son femeninos, ¿no? Así los distinguimos. Ahí está. Edad, 22, y este 23, ¿no? Obviamente, la encuesta se aplica a una sola persona, primero se la encuesta al individuo A y respondo todo lo del A, luego lo del B, ¿ok? O le entrego la encuesta y la A, si luego me la entrega, ya veo lo que él me respondió, inciso 1, este me respondió masculino, inciso 2, me respondió su edad, inciso 3, me respondió el cuatrimestre. Ahora, perdón, este, cuatrimestre, tercero, y quinto. Ahora, por último, este, sexo, indefinido, o no definido, o por definir, o ninguno de los anteriores, ¿me explico? Si no quieren ninguna de los anteriores, elijan este. Entonces, edad, veintiuno, así es, me gusta el veintiuno, y aquí, pues, veinticuatro, ¿ok? Ahí lo que se me va ocurriendo, este es de segundo, y este es de, ¿qué será bueno? Cuatro también. ¿Ok? Y listo. Suponiendo que únicamente en la escuela hay seis alumnos, ¿no? Obviamente hay muchos más. Entonces, yo aquí me pongo, con estos datos de esta encuesta, yo me puedo fijar y decir, ah, mira, a lo que respecta en esta muestra y con estos datos yo puedo darme cuenta que predominan las personas del género masculino, ¿ok? Este, mientras que las otras personas del género femenino o indefinido están a la par, ¿no? Mientras que la edad, este, los de veintiuno son los que predominan porque son tres, mientras que el más grande de veinticuatro es el único, ¿no? Los demás están entre veintiuno y el veinticuatro, que es veintidós y veintitrés. Después puedo decir que la mayoría de los alumnos son de cuarto cuatrimestre porque aquí tengo uno, dos y tres, de los cuales dos son, este, masculinos y uno indefinido, mientras que de tercero únicamente hay una mujer y de quinto hay una mujer de veintitrés junto con un hombre de veintiuno, ¿verdad? En cuarto está solito, está junto con los demás, con otro de veintiuno, yo ya lo he mencionado y el último, este está solito, esta persona, en su segundo cuatrimestre, ¿no? A sus veinticuatro años de edad. Y así yo puedo hacer y formar una encuesta mucho más grande con todos los alumnos, con los alumnos de un solo cuatrimestre, de un solo turno, de una sola escolaridad, perdón, modalidad, etcétera, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo va formando, va agarrando forma a esto, ¿no? Ya mis variables, mis datos, mi población, todo lo que yo les venía aquí diciendo de la estadística descriptiva e inferencial se va a estar aplicando, ¿no? Hasta ahorita la inferencial no. Todo esto es descriptiva, estadística descriptiva, lo estamos ahorita saturando, ¿no? Capturando datos, así es una de las formas que se van a estar capturando los datos de este tipo de tablitas, ¿ok? Entonces hay veces que, por ejemplo, fíjense, voy a venirme para acá, y este va a ser el ciclo, ¿ok? El ciclo va a ser este, yo aplico las encuestas, ¿no? A mis alumnos o a mis objetos de estudio, ¿no? Voy a ponerlas aquí, unas varias. Ahí está, ¿no? A ver. Ahora, esto que es aplicación de encuestas, ¿ok? Después, ¿qué sigue? la captura de datos, ¿ok? Voy a poner acá arriba, ¿ok? captura de datos, ¿ok? Luego, bueno, voy a poner aquí captura de datos, que va a ser como un formato diferente, a ver, sí, me quedan cinco minutos, nos vamos a cerrar esto. Aquí está mi captura de datos, ¿no? y luego le sigue organización de datos. vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Vamos. Ese es el ciclo para la captura de datos, ¿no? Entonces, número uno, ¿qué hago? Voy a aplicar las encuestas a mis elementos, ¿no? Al elemento A, B y C, ¿no? Y aquí tienen el 1, el 2 y el 3, las preguntas, ¿verdad? Y ya ellos van a responder según su criterio, ¿ok? Ya van a responder aquí, no, pues, sexo, pues, masculino, femenino, edad, 21, 22, y aquí semestre, cuatrimestre, perdón, quinto, aquí sexto, ¿ok? Y etcétera, 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 y así, ¿no? Después de esto, ¿qué voy a hacer yo? Capturar los datos. Capturar los datos tal cual, tal como los tenía, ¿no? Aquí voy a poner mi individuo 1, bueno, voy a ponerlo, tal cual, como estaban acá, así. Aquí son seis encuestas, entonces fueron seis individuos. Ok. Y ya capturé mis datos, ¿no? Y aquí le pongo pregunta 1, a ver, voy a poner este para acá. Maestro, ¿nos vamos a volver a conectar ahorita que nos hace el Zoom? Sí. Ok, gracias. De nada. Ahí está. Ahí está, ¿no? Y ya voy a poner aquí lo que me puso cada uno. Ya lo que me arrojó, estos datos, todas esas hojas que tengo, las voy a capturar aquí, ¿no? No, pues que de este, el individuo A, el B, el C, el D, el E y el F. Respuestas. Uno, dos, y tres. Se responde, ¿no? M, etcétera, bla, 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 se llena tal cual, como lo hicimos aquí, en esta que está aquí, ¿no? Eso se va a hacer, eso se refiere con la captura de datos aquí, y estoy capturando lo que me contestó cada uno. Y posteriormente se organizan los datos. ¿Cómo que organizarlos? Ah, esto es donde ya la estadística comienza a entrar otro tipo de cosas, donde nos va a decir, recuerden que cada variable es un dato. Ok, cada respuesta es un dato, tanto del A, del B, del C, ok. Entonces aquí voy a poner, únicamente, aquí así, este, luego este, y luego este. Y ya sería mi organización de datos, ya ocuparía poner todos, ya únicamente aquí pondría, ¿cuántos hombres son? Ah, en vez de dibujar tres palomitas, ah, pues nomás pongo, son tres hombres, dos mujeres, y uno del indefinido. Y después de estos, este, el 20% o dos, votaron por la respuesta A, ok. Y acá tres, y así voy organizando mis datos, ahorita vamos a ver cómo, con una tabla de distribución de frecuencias, ok. Ok, ahora fíjense, de, ya, bueno, ahora con esto nos queda un minuto, chicos, ok. Entonces, reinicio la clase y lo vemos aquí, ¿no? Son las 12.10, ahorita, automáticamente cierro esto, y a las, son las 12.11. Y ahorita a las 12.12, para no perder tiempo, este, comienzo de nuevo, ¿no? Entonces aquí los espero, misma contaseña, mismo todo, y continuamos con esto. Entonces, captura de datos, y ahorita vamos a hacer una encuesta para capturar los datos, ok. Y después organizarlos, que sea el último paso, con la tabla, ¿vale? Reinicio el aula, aquí los veo, chao. Listo, chicos. Entonces, el siguiente paso, o vamos a hacer, elaborar una encuesta sencilla. Voy a elaborar un ejemplo para desmembrarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dibujar aquí. Esta encuesta, ¿no? Encuesta. Y voy a poner aquí, la problemática a definir o a buscar, este, encuesta y el título. ¿Cuál sería la temática? Vamos a poner este, aquí, que será bueno, que será bueno. ¿Cuál sería la temática? Ok. Entonces, ojo, algo muy importante es lo que pongo en mi encuesta, como título o subtítulo, a lo que voy a poner en mis datos, ¿no? A las personas que yo les haga las encuestas, no ocupo especificarles exactamente de que es una encuesta dirigida a únicamente los alumnos de cierta carrera o únicamente dirigida a ciertos individuos, ¿no? No más pregunten si quieren hacer una encuesta, sí o no, o que hagan la siguiente encuesta, ¿ok? Eso que dice a quién va dirigido y las especificaciones de para qué es la encuesta y todos esos objetivos que está detrás de todo esto, va dirigido a quién? Pues, obviamente, a ustedes o a su equipo de trabajo, o en este caso, que es una materia del docente, ¿no? Si fuera un trabajo que tienen que hacer de saber cuántas, no sé, están en una empresa y ocupan saber cuántos trabajadores donde ustedes trabajan son consumidores de cigarro, entonces van a tener que hacer una encuesta para saber quiénes consumen, quiénes no y todo eso, ¿no? Entonces, esta es mi encuesta, ¿no? Y voy a armarla de la siguiente forma, voy a ponerle aquí, de color negro, este, aquí está, número uno, voy a ponerle, este, sexo, ¿ok? Y pues tengo que darle opciones, ¿no? Masculino, femenino, o el famoso indefinido. Ok, me está trabando, ahí está. Entonces, pregunta dos, ¿qué será bueno? Bueno, este, edad, pregunta tres, carrera que cursa, ok, inciso cuatro, cuatrimestre, e inciso cinco, ¿es consumidor cigarro? ¿Eres consumidor cigarro? Y listo, ¿no? Igual a que acá, eres consumidor de cigarro, de preferencia poner las respuestas posibles, no únicamente busco respuestas sí, o no. Ok, voy a ponerlas aquí como una casilla. Ahí está, ¿no? Una encuesta sencilla, así de lo más, este, básico que pueda haber. Ahí está, ¿no? Obviamente le faltan datos, como la fecha, o quien encuesta, etcétera. Fíjense. Este de aquí, esta pregunta, o esta respuesta, ¿qué tipo de variable es? ¿Cualitativa o cuantitativa? Son preguntas de puntos, ¿ok? La primera, ¿qué es? Es una variable ¿Cuantitativa? ¿De cuál de las dos? Discreta. La primera, no, erró. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es cualitativa. Ajá. ¿De cuál de las dos? Ordenal. Ordinales, es ordinal. No, es cualitativa nominal. Así es. ¿Apellido, compañero? Óscar, Óscar Romero Contreras. Romero Contreras, Óscar, perfecto. Aquí tiene su punto. Bien, ¿por qué es nominal, Óscar? Porque nominal es lo que abarca el secho y todo eso, que no tiene un orden como la ordinal. Exactamente. Voy a poner aquí que este es una... ¿Qué color será bueno? Verde. Cualitativa nominal. ¿Ok? Eso es esa. Variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque hay numéricas o no numéricas. ¿Esa es numérica? No. Entonces, es cualitativa. ¿Verdad? Porque la respuesta no me da ningún número. Desde ahí, ya sé que es cualitativa. Nominal u ordinal. Si hay orden o jerarquías, es ordinal. Si no hay orden, es nominal. Entonces, hay un orden. Aquí en los sexos, hay alguna diferencia. Únicamente es distinción. Recuerden que en la distinción no hay orden. ¿Ok? La distinción puede ser por sexo. Puede ser por colores. Puede ser por días de la semana. La distinción puede ser por zonas. ¿Ok? Puede ser por colonias. Puede ser por país. Puede ser por ciudad. ¿Me explico? Únicamente son distinciones. ¿Por qué? Por cualidades o características. ¿Ok? Sin ningún orden. Si me dices color favorito, verde. ¿Color favorito, rojo? Ah, no. El rojo es mejor, claro. El verde que no, que se vaya para allá reprobado. No, obviamente no. En los colores todos son igual, no hay un orden. A menos que sea una clase rara y que yo ponga reglas. No, al que le guste el rojo, no va a valer tanto sus clases o sus tareas. Obviamente no. Entonces el sexo es igual. No hay algún orden. Entonces es nominal. Y ya, ¿no? Entonces aquí le respondemos. Esta, esta y le ponemos aquí. Que es pues mujer, ¿no? Femenino le ponemos. Ahí está. Ahora, segunda pregunta. Esto es una variable cualitativa. Perdón, es una variable de cuál? La edad. Cuantitativa. ¿Cuál de las dos? Continua. 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 ¿Por qué continúa? ¿Por qué tomas un valor en el, por ejemplo, la edad es un valor? Un número determinado. Porque puede tomar valor en un intervalo. Me dijeron continua, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un valor en un intervalo dado. Recuerden que la edad, al igual que el peso, al igual que la estatura, el dinero, o cosas que ameritan decir, terminar la oración con una unidad de medida, como, ¿qué edad tienes? 21. O sea, pero 21, ¿qué? Días, años, meses. Obviamente siempre se responde en años, no es la costumbre. Pero en los años, ¿es una unidad de medida de qué? Del tiempo. ¿Ok? Entonces estoy especificando. Si yo digo, ¿cuánto pesa? 60 kilos. Los kilos es unidad de medida. Yo puedo decir 60 kilos, 60 libras, 60 onzas, 60 gramos, etc. ¿Ok? Y también la altura. ¿Cuánto mides? Dos pies, dos metros, tres kilómetros. ¿Me explico? Obviamente estoy exagerando, pero esa distinción. Entonces, esta tal cual, como lo dijeron, es una... Voy a ponerle otro color. Cuantitativa, claro que sí, cuantitativa, porque es numérica. ¿Qué me dijeron? Continua o discreta? Continua. Ah, claro que sí, continuo hay. Continua. ¿Ok? Porque toma valores de intervalos. El intervalo aquí son los años. ¿Por qué? ¿Un año cuánto vale? 365 días. Todo lo que tenga un intervalo o un valor así, cuenta como continua. Ahora, carrera que cursas. Aquí puedo poner yo un listado de las carreras que hay en la universidad, ¿no? Pongo todas, pero como son demasiadas, pues no. Entonces, el alumno obviamente me va a contestar con una de mis respuestas posibles. ¿Ok? Entonces, aquí. Esa es una pregunta con respuesta o con variable cuantitativa o cualitativa. Esa es la cualitativa, es este... Ordenal. Nominal. Nominal. Perfecto. ¿Por qué? Porque independientemente de la carrera en la que estés... Vale igual. Exactamente. Muy bien. Entonces, voy a ponerla acá. Que esta es una... Cuantitativa. Cuantitativa nominal. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ah, pero estaba de color verde. Y vamos a ponerle aquí una respuesta, ¿no? Ah, aquí tampoco no puse respuesta. Vamos a ponerle esas de color. ¿Qué será bueno? No, azul, rojo, negro, blanco, guinda, rosa. ¿Edad? Le ponemos aquí su respuesta. Este... ¿Qué será bueno? Veinticuatro años, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan. Carrera, ¿qué cursos? Le ponemos ahí. Ni... Cienciatura en comercio internacional y aduanas, ¿no? Pero no nos cabe aquí todo. Entonces, aquí le ponemos hasta ahí, ¿no? Ahí está. Ahora, la penúltima pregunta. Cuatrimestre actual, ¿qué cursas? Ahí me faltó, pues, un poquito más de redacción, ¿no? Pero se entiende la pregunta. Pero siempre hay que ser lo más específicos posible. Cuatrimestre actual, ¿qué cursas? Ok, porque recuerden que no todas mis individuos van a captar las preguntas como yo creo que las van a captar. Por ejemplo, si les voy a poner una respuesta de mucho, poquito o nada, ¿cuánto es...? Si yo les pregunto, ¿cuánta agua tomas al día? Mucha. O me dices, no, pues, poquita. Pero, o sea, ¿cuánto es poquito para ti? Tal vez poquito para ti es un litro. Y mucho para otra persona es un litro también, ¿me explico? Entonces, yo, si hago la encuesta y voy a poner una pregunta abierta, yo tengo que especificar. Si vas a poner mucho o poco, este, nulo o mucho, también. Donde poco es de 2 a 4. Mucho de 4 a 5, ¿me explico? Entonces, hay que especificar. Entonces, aquí cuatrimestre actual que cursas no hay necesidad, ¿verdad? De especificar. Porque cualquier respuesta es una respuesta que yo puedo esperar. Ustedes también, cuando hagan una encuesta, pónganse del otro lado. ¿Cómo la pueden responder ustedes? Esta, ¿qué variable me arroja? Cualitativo ordinal. Cuatrimestre actual que cursas. Cuantitativa discreta. Cualitativo ordinales. Ok, cualitativo ordinal. Y por ahí me dijeron cuantitativa, ¿verdad? Discreta. Sí. Ok. ¿Quién da más? Yo, pues bueno, cuatrimestre actual que cursas, este, tiene sentido, ¿no? Porque la pregunta me daría una respuesta numérica, porque dice quinto, cuarto, quinto, o sexto, o así. Pero, el cuatrimestre actual que cursas, este lo estoy utilizando, ¿para qué? No para contar, este, sino para hacer una distinción, ¿verdad? Para ver. En grado. Cuatrimestre estás, ¿me explico? A pesar de que te dicen un número, de que cuatrimestre estudias, este, no es numérica, es cualitativa, ¿ok? Y es ordinal, porque hay un orden, ¿ok? Entonces, voy a poner aquí, por ejemplo. Quinto. Cuatrimestre. Ya, una vez que respondo, digo, cuatrimestre actual que cursas, la misma pregunta me está diciendo la respuesta. ¿Para qué quiero saber que cuatrimestre cursas? ¿Lo quiero saber para qué? ¿Para cuantificar algo? No. Lo quiero saber para hacer distinción, si eres de los que están más arriba o más abajo, ¿me explico? Y esa distinción, la estoy haciendo, no. Es que el cuatrimestre se llama quinto, es una coincidencia que sea un número, ¿ok? Pero imagínense los cuatrimestres que no fueran por números, que fueran por letras. En vez de primero, A. Entonces, estás en el cuatrimestre A, B, C o D, es una distinción. El quinto, cuarto, sexto, eso lo hace para ser distinguible. Fíjense, vámonos para acá. A ver, creo que lo hice mal. Aquí está. Aquí está. Fíjense, me crecen por acá una de estas, ¿no? Discreta. Toma ciertos valores. La pregunta sería cuantitativa si yo le preguntara cuántos cuatrimestres has cursado. ¿Me explico? Ahí, ¿cuántos has cursado? Pues ya te vas a poder contar. He cursado uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. Perfecto. Ya sería una pregunta cuantitativa, porque la respuesta sería una cuantitativa. He cursado cuatro cuatrimestres. Ahora, esta es cualitativa, ¿por qué? Porque lo estoy haciendo en un orden, ¿ok? Para hacer una distinción. Recuerden que esta es para hacer distinción con características y esta es para hacer distinción con números, ¿ok? Con números que cuentan, ¿ok? Entonces, esta pregunta de acá es cualitativa ordinal, porque tiene un orden predeterminado. Nivel de educación, ¿ok? A pesar de que todos están en una universidad, hay alguien que está poquito más arriba que ustedes o poquito más abajo, ¿me explico? En este caso, como la pregunta es formulada, mucho ojo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me quedé? A ver, me perdí. Espérame. Es aquí, ahí está. Entonces, la pregunta esta, que damos, apellido compañero que me dijo que era nominal, digo, ordinal. Cordero Velázquez. Cordero Velázquez. Entonces, ahí está. Entonces, esta sería una variable cualitativa ordinal. ¿Por qué? Porque sí hay un orden en esta. Aquí el problema yo creo que no es tanto si es cualitativa o cuantitativa, ¿no? Digo, si es ordinal o nominal, sino el espacio, fíjense. Entonces, repito, cuatrimestre actual que cursas es para hacer una distinción de tu grado académico, ¿me explico? No para contar cuánto llevas estudiando, ¿ok? Si yo quisiera saber, te preguntaría, ¿cuántos semestres llevas? ¿Ok? Entonces, igual me vas a decir cinco. ¿Ok? La respuesta puede que mi variable ahí sea la misma, pero en la forma en que yo formulo la pregunta, este, es a la respuesta, ¿no? Es como en el dinero. ¿Cuánto dinero hay en tu bolsa? O sea, si yo respondo cinco monedas, es una respuesta, este, cuantitativa discreta. Pero si yo respondo 27 pesos o 25 pesos, sería una cuantitativa continua. ¿Me explico? Entonces, es parte de lo que tenemos que ir definiendo. Para eso les voy a dejar una tarea donde tienen que trabajar esto para ver si se siguen equivocando o si se siguen, o si ya lo van dominando. ¿Ok? No se preocupen tanto. Esto, ahorita lo estamos dando más ejemplos porque en la tarea va a venir algo parecido. En la tarea van a tener que, voy a preguntarles a ustedes o voy a ponerles instrucciones. Hazme cinco preguntas que me den respuestas cualitativas nominales. Hazme cinco preguntas que me dan cinco respuestas cualitativas ordinales. Y cinco de cada una van a formar 20, ¿me explico? Entonces, aquí se van a poder dar un ejemplo con este video. Otra cosa, la tarea se las voy a enviar hasta que este video lo cargue para que lo tengan ya disponible junto con todos los demás que no les he cargado, que han sido todos. ¿Ok? Pero la primera tarea pues era un pan comido, ¿no? Total, aquí estamos brincando algo más avanzado. Entonces, creamos que es ordinal, ¿no? En el pedir está el dar. Si así me preguntas, es una ordinal. Si me preguntas, como lo había mencionado anteriormente, sería de la otra nominal, ¿no? O perdón, este, cuantitativa. Ahora, por último, me preguntan, ¿eres consumidor de cigarro? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de variable es esa? Cuantitativa. ¿De cuál de las dos? Nominal. Exacto, es igual que la del sexo. ¿Ok? ¿Sí o no? O sea, da igual si eres consumidor de cigarro o no, ¿verdad? Entonces, o sea, no pasa nada. Entonces, ya llegué a mi encuesta. Y si yo aplico esta, supongamos a 10, 20 personas, imagínense cuántos datos no voy a acaparar. ¿Me explico? Cinco datos de cada elemento. ¿Ok? Dado, carrera, cuatrimestre y si fuma. Y ya con esos datos yo voy a poder sacar, este, cuántas personas fuman de la universidad, ¿no? Pues que el 30% fuman, el 70%, el 80%, la mitad son mujeres, la otra mitad son hombres, bla, 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 bla. Son de tal edad, la mayoría son de comercio internacional, este, la mayoría son de quinto, etcétera, 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 ¿no? Con todos los datos que voy recolectando. Entonces, ya por último me pongo que esta era una variable cualitativa nominal, porque no hay orden. ¿Ok? Entonces, la tarea va a ser parecida, ustedes formúlenme cuatro, cinco de cada una, y ahí van a ir instrucciones, lo hacen, y la siguiente clase vamos a formular, este, una encuesta más, este, certera, más concisa, más estructurada, para que la puedan hacer bien, y después de eso vamos a hacer captura de datos, luego los datos, ya que los tengamos, como decía el proceso que les puse hace rato, primero aplicamos la encuesta, luego capturamos los datos en nuestras hojas, y luego esos datos los vamos a resumir u organizar, que para la organización vamos a ver más adelante lo que viene aquí en el libro, ¿no? En el libro nos va a decir cómo organizar los datos, ¿verdad? Qué valores, sobre todo porque los datos se van a repetir, ¿ok? A eso me refiero con organizar datos. Los datos van a haber repetidos, y para no tenerlos ahí, vamos a ponerlos más estructurales, y después vamos a manifestarlos en forma de gráficas o y porcentajes, ¿ok? Pregunto, ¿dudas hasta aquí, muchachos? No. ¿Todo bien? Nada de esto se les dificultó. Igual, pues ahí van a tener el video a su disposición, para que puedan hacer la tarea referente a esto, ¿ok? También hemos visto la clase pasada respecto de variables, y pues todo lo que nos falta. Y pues listo, chicos, por mi parte es todo, y nos vemos el siguiente martes a las 9 de la mañana, ¿ok? La jefa de grupo le envió la tarea en transcurso del día de hoy o mañana, para que esté pendiente del correo de la Tierra 1.2, y tendrá todas las instrucciones y herramientas y videos disponibles, ¿ok? Entonces, chicos, hasta aquí. Y fue un placer darles clases esta segunda semana. Es la segunda semana apenas, nos quedan 12 semanas más, es decir, tres meses prácticamente, y listo, ¿no? Apenas estamos arrancando. Entonces, nos vemos el martes como quedamos, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe. Adiós, profe, buen fin de semana. Igualmente, agradezco a ustedes. Hasta luego. Chao.